Voy a cantarle el mundo, lo que es lo único que yo sé hacer. Kylín es un joven, 25 años de edad, acabadito de cumplir. Es un joven humilde, un joven de barrio, de comunidad, y un joven de una familia humilde, que le enseñaron valores, mi familia me ha enseñado muchos valores, valores cristianos. Y nací criado en los caminos de Dios. Y desde pequeño aprendí a desarrollarme en lo que es la música, debido a que tengo familiares músicos. Mi padre se sentaba con la guitarra a tocar, y yo veía eso, y yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero aprender. Y así mismo me desarrollé, un joven dedicado completamente a la música. Voy a llevar la guitarra todos los días para la escuela, el elemental. Yo estoy tocando desde el tercer grado. Yo me llevaba la guitarra y la sacaba en el salón en tercer grado. Y me ponían a tocar música híbrida y todo. Desde pequeño estoy tocando. Nunca he estudiado música, soy autodidacta. Música autodidacta. Y todo lo que sé, lo sé, porque yo me he pasado encerrado en casa, en mi cuarto, escuchando todas las radios, las emisoras locales. Escuchaba las radios y me ponía a practicar todos los temas de todo el mundo. Un día comencé a grabar videos con una cámara sencilla y dije, yo quiero exponer mi talento al mundo. ¿Por qué? Porque yo soy un joven que me gusta dar a conocer mi talento para que otros jóvenes vean que se puede lograr sus sueños. Una persona llamada Maceta Minofen, que es un bloguero de la letrina.net, el creador, él cogió mis videos y pegó a bromear, a vacilar, en forma jocosa con mi nombre. En forma jocosa y todo el mundo pegó a vacilar porque, ¿qué sucede? La gente ve mis videos y la gente se echa a reír por mi forma de ser. ¿Y te molesta que te diga el dinero? No, no, no. Sancho, a mí, o sea, en verdad yo me rito con los comentarios de la gente. Sí, porque en verdad yo soy un tipo alegre, yo lo que hago es cantar. Ellos pueden criticar mi manera, es decir, que si soy gordito, feito, pero admiran mi talento. No es que yo me crea la verdadera cosa, pero sé que yo tengo un buen auto-spin y sé que tengo talento y lo hago porque ellos se gocen como tal. Y por medio de esos videos logré alcanzar a mucha gente, a artistas, logré alcanzar a productores y fue de tal manera que empecé a grabar con gente del ambiente secular, como son Tony Dice. Hay un tema conocido, el tema del doctorado de Tony Dice. Yo, por primera vez en mi vida, haciendo un trabajo secular, ese fue el primer trabajo que yo hice. La canción del Tony Dice, esa guitarra que ustedes van a escuchar, esa es mi guitarra. Los videos llegaron a los ojos de artistas como lo son a Dalgisa Pantaleón, que es la corista de Juan Luis Guerra. Ella me escribió por Facebook, me felicitó. Los que le manejan el website a Juan Luis Guerra se comunicaron conmigo y dijeron, me felicitaron por la exposición que yo estaba dando a Juan Luis Guerra y me dijeron, vamos a hacer que Juan Luis Guerra vea tus videos. Y yo le dije, mira, es un sueño tocarle un día con él. ¿Qué sucede? Ahora yo, teniendo cuenta de Twitter, comencé también a compartir mis videos. Porque todo empezó en MySpace, después Facebook y ahora Twitter, que es lo último en la moda. Y yo dije, contra, si hago un Twitter, hay muchos artistas ahí, me puedo comunicar con ellos. Pues a través de ese Twitter se comunicó conmigo Juan Luis Guerra en privado el DM. Él me escribió y me dijo, Rafa, te felicito por tus videos, he visto tus videos ya, sigue hacia adelante, tienes mucho talento, éxito. Se comunicó conmigo Daddy Yankee, me llamaron el director de la orquesta de su banda, me ofreció trabajo. El mismo Don Omar, una vez yo estaba en casa, tranquilo, y de momento entró una llamada de Nueva York, un código de Nueva York, código real, lo cojo y me dice, quiero hablar con Rafelín. Sí, con Rafelín habla, te habla William Omar Landrón, Don Omar. Quiero decir que acabo de ver tu video, porque yo hice un cover de él que se titula, Hasta Abajo Soy Yo, remix Rafelín en la guitarra, y está en YouTube. Y él me llamó y me dijo, quiero que toques conmigo, tienes tremendo talento, piénsalo y me llama. Así me dijo, yo me quedé impresionado. Y yo me quedé tan impresionado que nunca lo llamé porque no me atreví. Yo hago como si fuese un programa de televisión, porque yo canto, los entretengo, pero después digo, ok, ahora voy a coger llamadas del público para que salude a su gente. Y la gente llama y todo. Me llamaron gente de Irak, soldados de Irak, saludando a su familia de Brasil, de México. Y yo digo, pero cuéntanos, si yo no tengo ni disco ni nada, porque es algo bonito. Todos tenemos talento, que no importa que tú seas feíto, que seas flaquito, no. Todos tenemos talento y es saberlo usar y mantenerte humilde. Cuando tú eres humilde, tú resplandeces y las puertas se te abren.